¡Listo chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy vamos a ver un sonido diferente con la letra C de casa que ya habíamos visto. Hoy va a sonar diferente y solo va a trabajar con dos vocales, ¿sí? Pero antes de empezar vamos a cantar nuestra canción con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? El inicio de las actividades de español y esta ya la conocen y dice así. ¡Jau! Toro sentado. Águila blanca dice que todos marchen. ¡Jau! Toro sentado. Águila blanca dice que todos griten. ¡Jau! Toro sentado. Águila blanca dice que todos suban, va, suban, va, suban, bajen, suban, va. Muy bien chicos, es de la que vamos a trabajar esta semana. Y como les decía, vamos a trabajar con la letra C de casa. Si se acuerdan de este que he trabajado con tres vocales, A, O, U, K, O, Q, que era como un sonido fuerte. En esta ocasión vamos a trabajar con la E y con la I y suena C, 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 C. Sé que puede sonar como la de serpiente. Tienen el mismo sonido, pero hay palabras que escribe cada una como cepillo. C-P-I-L-O y la vamos a tener en cursiva. C-P-I-L-O. Escribe y cursiva. En G, suena igual, pero escribe diferente. Serpiente, serpiente, cepi. Incluso aquí ustedes se pueden dar cuenta, cuando llegamos a escribir palabras, de repente algo salta. Serpiente, cepi. Si se fijan, se ve mejor escrito así, en esta forma. Por eso es que no se escribe con la letra C de casa, ¿sí? Entonces, es más que nada observar, ¿sí? Por eso hemos estado trabajando con las diferentes letras, con sus diferentes sonidos, ¿sí? Para que ustedes observen la diferencia que hay entre una y otra, aunque tengan el mismo sonido, ¿sí? Aunque tengan el mismo sonido. Entonces, Ceci de cepillo, Ceci en cursiva, y yo les traje algunos como Ceial, Cisne, Cereza, 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 y el número 5, 5. Si se fijan, ya tenemos el sonido. Ce, Si. Ce, Si, Si. ¿Ok? Entonces, estaremos trabajando con Ce, Si, de cepillo, de cereal, de cisne, de cereza, y de 5, ¿sí? Ya vieron cómo son diferentes palabras, ¿sí? Que podemos escribir a diferencia de con la letra E. Y, si, chicos, esto tiene que estar ustedes observando muy bien. Nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad, ¿sí? Y vamos a buscar las hojitas que tenemos que trabajar en esta ocasión. Aquí las tenemos. Recuerden que aquí ponemos fecha. Martes 13 de abril de 2021. Martes 13 de abril de 2021. Ce, Si. Voy a remarcar únicamente con la letra. Ce, 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 Ce. Sí, 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 ¿ok? Voy a remarcar meñando toda mi mano, meñando la muñequita, no apretando mis dedos, y sobre todo observando escritura y repitiendo sonido. Y me voy a ir a la cursiva. Ce, 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 Ce. Ce, 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 Ce. En esta ocasión no la trabajaremos en mayúsculas, ya que la letra C de casa ya la vimos, y es lo mismo, solo cambia el sonido. Sonido diferente trabajado con dos vocales, con la E y con la I. Y recuerden que seguimos con nuestro proceso de lectura. El día de hoy ustedes eligen el cuento, ¿sí? Que van a disfrutar durante estos días, con el que se van a divertir. Recuerden que es importante elegir el que ustedes decidan, ¿sí? Ya que nos ayuda para nuestro lenguaje, ¿sí? Y ampliar nuestro vocabulario y encontrar las palabras que hemos estado viendo. Entonces recuerden que pueden poner tiempo, cinco o diez minutitos, o una y dos hojitas, dependiendo de la cantidad de letras que tengan. Así, chicos, entonces es muy importante también seguir con este proceso de lectura, ya que como les dije en la mañana, en la clase de matemáticas estamos en el último, último jaloncito que tenemos que dar. Entonces es importante, chicos, trabajar este proceso, que se comente este hábito de la lectura en ustedes, para que no les cueste trabajo cuando estén en la primaria. Entonces, chicos, entonces, esas serían las actividades de día de hoy, ¿sí? Empiecen a trabajar, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho y qué bueno que estamos de regreso tomando nuestras clases. Espero estén igual de contentos que yo, chicos, así que los veo mañana. Bonito día.